Buenas tardes, aquí ya vemos otro punto de este operativo, también sobre la 13 Sur y aquí son electrónicos, vemos algunas luces, aparatos de sonido, bocinas vemos esta bocina de considerable tamaño que está siendo subida ya otras más grandes están en el interior de este vehículo hemos visto pantallas, monitores de computadoras que es lo que se está cargando en este lugar ahí vemos una podadora que traen en este momento luces, un teclado vemos ahí y bueno, son parte de todos estos objetos aparentemente de procedencia ilícita que se están asegurando en el punto del carro de atrás que se encuentra allá al fondo también están cargando más mercancías, siguen con ropa aquí vemos también otra bolsa de gran consideración con ropa más luces, un CPU aparentemente es lo que se ve ahí en fin, es parte de este importante operativo recordemos que ya al menos una marisquería fue clausurada por personal de normatividad comercial que vemos allá con los chalecos guinda al fondo y bueno, esto es parte de lo que se tiene en estos momentos rines, también de autopartes que se están asegurando y todo esto en acciones conjuntos de las autoridades municipales con el operativo Grupo Copa este reporte